Aumentó casi en un 40% la venta de autos 0 kilómetros en lo que va de este año y parte de lo que va del año pasado. A nivel nacional anduvo en el 35 y pico y nosotros llegamos al 40. También tenemos mucha gente que se radicó, que se... para que tengas una idea, entre lo que va del año 20 y lo que llevamos del 21, nosotros llevamos hechos entre 2.500 y 3.000 revalidaciones de licencias de conducir fundamentalmente argentinos. Extranjeros que las rivalidan. La siniestralidad, la última vez teníamos cifras de que venían operando a la baja. ¿Se mantiene eso? No, no, no. La fatal ya pasamos, con respecto al año pasado pasamos por dos casos más, tenemos el año pasado por un 28, ya estamos en 30. Para definírtelo un poco técnicamente, nosotros encontramos que el tránsito está nervioso. O sea, el tránsito está nervioso, está agresivo y creo que también está habiendo que no se puede comprobar, lo fatal no se puede comprobar, es la utilización de los celulares. Ese es un tema que todavía no lo hemos podido corregir y que no hay forma de que la gente entienda que pasó a ser la infracción más cometida en el departamento de Maldonado hoy. ¿Cuánto es la multa por hablar por teléfono? Son tres unidades ajustables. Son tres mil, cuatro mil pesos. Sí, pero no es poca plata. No, no es poca plata, pero ¿se aplican? Sí, 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 todas, se aplican todas, pero el tema, yo quisiera que tú escucharas cuáles son los descargos cuando te vienen a hablar. Hablábamos del tema de la velocidad, recuerdo que la otra vez que habías estado aquí hablábamos del tema de los radares, la compra de radares. Está terminada la licitación, se presentaron cuatro empresas, estuvimos un poquito ahí en la Junta Departamental para lograr los tiempos, estuvimos un poquito atrasados, ahora estamos en las evaluaciones de las propuestas técnicas y nosotros esperamos que por lo menos los radares móviles los podamos tener en los primeros 15 días de enero, que son cinco equipos que vamos a poder tener. O sea que en diciembre no vamos a tener... Están los controles que estamos haciendo ahora. Pero el control es con inspectores exclusivamente. Con inspectores, sí, sí, sí.